muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de bonsai de terraza hoy os voy a enseñar cómo están otoñando ya mis arbolitos es va a ser un vídeo cortito como me gusta hacer a mí así que nada pónganse cómodos y disfruten de la otoñada de mis árboles bueno como ya sabéis bonsai de terraza ha cambiado a una terraza mayor digámoslo así vale y es verdad que ya empiezan a otoñar mis arbolitos vale vamos a comenzar con el primero de ellos que es este arte burgueriano vale y ya vemos cómo va cogiendo un poquito el color amarillo vale color amarillo no sé si cogerá el naranja porque tampoco tampoco es que tenga mucho sol directo y si es verdad que estos días no ha salido mucho el sol porque está un poco nulado aunque hoy tenemos sol a ver si puede a ver si puede coger un rojo un poco más intenso y alternarlo un poco con el amarillo para que salga este un naranjita bonito que hacen los los arces burgueriano bueno estos son todos árboles perenne así que ninguno me va a otoñar vale tenemos el ficus tenemos acebuche tenemos acebuche tenemos alcorno que es aquí también atrás muy graciosos este muy bonito está el corno que es muy bonito vale que está creciendo olivo y la mal llamada olivia no esto es nada olivos 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 ficus lentisco olmo que no ha empezado a otoñar todavía el olmo chino pero sin embargo si nos fijamos en mi olmo un olmo minor este sí ha empezado a otoñar es una hoja que se le está poniendo totalmente amarilla con un color que ahora está precioso a mí me encanta el color que está teniendo y que está cogiendo la hojas de este olmo minor. Es muy bonita. A mí me gusta un montón. Pocos caducos todavía quedan por aquí. La chinita. El Itoigawa, que está cogiendo una coloración un poquito parduzca. Es normal que puedan coger esta coloración. Aquí tenemos el granadito pequeñito, que todavía no ha cogido el color de la otoñada. El Buxus, que tampoco. Y aquí tenemos el Arce Montpellier, que sí es verdad que tenía las hojitas quemadas de este verano, pero no ha cogido una coloración amarilla, amarilla intensa. Pero si nos fijamos, sí es verdad que tiene un colorcito amarillo y ya ha tirado hojas de color amarillo. Lo que pasa es que no se va a apreciar mucho este año la coloración debido al quemazo que tienen las hojas. Y aquí tenemos mi roble, que ya obviamente ha caído muchas hojas. Aquí tenemos algunas que se están contornando amarillas. Y seguimos con la capa verde del roble. Y aquí tenemos mi azalea. Que mi azalea este año ha sufrido bastante y la veis ahora mismo que está un poco pachuch. Realmente no está pachuch. La azalea está viva. Lo que pasa es que en invierno, si es verdad que muchas veces se me queman las hojas, vamos en invierno cuando empieza ya el otoño. Como que me tira la hoja y después vuelve a crecer en primavera y vuelve a brotar en primavera de una forma espectacular. No tiene así ahora mismo un color feo, pero realmente está bien, ¿vale? Y pues nada, aquí les dejo con el plano de mi ficus mal llamado ginseng, ¿no? Un ficus retusa, que ahora mismo está precioso. Y obviamente el tanuki que hicimos este verano, ¿puede ser? Este verano, creo que sí, que lo hicimos este verano. No me acuerdo ahora exactamente. Que está agarrando bastante bien. Ya está engordando un poquito el tronco. Si lo veis, si lo veis aquí, ¿vale? Y está cubriendo toda la... Todo el hueco que le hice a la madera, ¿vale? Ya va creciendo poco a poco. Y la verdad que está... Está bastante bonito. Así que... Pues nada, espero que... Que les haya gustado el vídeo, ¿vale? Y... Pues como siempre, les espero en buen sitio de terraza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!